En los videos que te das like Es que el lobo no se que le do like El lobo no se que le do like Un pagarito wey con el peinado de los Wey un gato Un gato viendo la cebolla el pendejo Y sus ojillos Mira mis likes son pura mamada Mira un señor bien feliz wey Tomando un vino tinto de caja Mira no mames wey Ser pobre no significa que no seas feliz wey Ah luego vi esta mamada gente Y me dieron ganas de jugar Roblox ¿A poco estos Roblox wey? No mames se ve bien vergas wey Pensé que había más morras en tus likes No wey medio si a quien no le gusta ver De repente algo ahí coqueto Pero no casi no soy así wey Por ejemplo esta tiene es que baila chafal wey Ah también quería ser este wey Quería ser igual copiar su coreografía wey Compra juegos en G2A Donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto Utilizando el código de descuento Akim Basta de excusas Levanta a las 2 am Compran un bitcoin al día 5 horas de ejercicio en la mañana Bebe dos garrafones de agua al día Leen un libro Quiero hacer un video así Le di like para guardar el audio Ah este me cagó de risa wey La verdad si me andaba cagando de risa wey Maru Royale Bienvenido a Jalisco soldado Y recuerda El mecho no te pela la verga Está buenazo wey Yo no voy a ver ¡Párteles su madre putin soldado! ¡Ja ja ja! Ese wey Un ice de mole abatido Veo un zurutuneado acercándose Fan de kuno entrando a la zona Pozole de yacule entrando en el área Un chirigüillo entrando en la zona Hay un peruano en el área Cuiden sus palomas Un chapaneco me lanzó una mazorca ¡Ja ja ja! No va es que se se pasan de verga wey Se se pasan de verga wey Veo un guajaco entrando en el área Cuiden su quesillo Cuiden su quesillo El chilango de las quesadillas cayó Ahí viene el metro Cuidado con los arrimones Embarazaste a tu novia La prueba de embarazo salió positiva Tu suegro te está buscando ¡HUYE! No es que está muy bueno wey Chileno que le dice palta Al aguacarte abatido Fuiste fuerte Pero no más que mi fe en Cristo Rey ¡Ja ja ja! ¡No mames! Carnita 2 a carnita 1 Solicito saber si se va a hacer la carne asada o no Aquí carnita 1 a carnita 2 pariente Llevamos la cheve Repito, llevamos la cheve Que se reme la carnita asada Llevamos buena viejonas pariente ¡Fierro a la verga! ¡Güey! ¡Qué bueno wey! ¡No mames! Es que es muy bueno wey Es muy bueno wey Cuidado Tacoma sin placas polarizadas Y con las luces apagadas hostiles ¡Me duele! Pero me duele más un México corrupto ¡Victoria! Ahora la plaza nos pertenece Se ganaron su corrido alterado viejonas ¡No mames! Imagínate que dijera eso Wey Yo lo jugaría todos los días Wey Así si gano perro Muy bueno Muy bueno wey Buenazo wey Obvio en esta mamada Yo no he visto este video wey Está discutiendo Shrek Con Woody wey Yo te lo he comentado a ti Yo le dije a DreamWorks ¿Cuánto me van a pagar? Me deberían de pagar millones de pesos ¿Eh? ¿Millones de pesos? ¿Por qué no? Mike Myers cobró millones de dólares Van a vender la película con mi voz En Estados Unidos habla hispana México y Latinoamérica Con mi voz Y van a ganar miles de millones de Páguenme millones de pesos Por supuesto que no Me los van a pagar Y había una cola de 50 Pagando para hacerla Pagando para hacerla No solo no te cobro Sino te pago Déjame hacer una prueba Y eso Carlos Es indiscutible ¿Te mereces eso o no? Claro Pero si hablamos de la realidad Y se metió Woody wey No 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 Momento Mis polainas son la realidad Nos merecemos muchísimas El Woody wey Mis polainas Bueno mames wey Con sus voces perro ¿Sabes? Porque también siento que El wey que hace la voz de Goku Ya ha salido tanto en TikTok Sin videos Y como que está bien shoteado Pero escuchar a Shrek Con Woody wey Nada mames Que joya wey O sea No desamerito a Goku wey El que hace la voz de Goku Buenazo ¿no? Y todos tenemos arraigada Desde la infancia la voz wey Pero escuchar a Woody Con Shrek Nada mames Ah estos videos me gustan mucho Y eran 50 millones wey Lo voy a hacer de estos yo Voy a sacar tomitas así Para que haga vlogs de viajes Con la cámara mamalona Nada Hermoso Vieron esto wey Lo compro Wey le compro el coche wey Le compro a los hijos wey El de atrás wey El camarógrafo Cúmplame a mi Mira luego esta ¿A poco estas películas Si existen banda? ¿Qué es eso wey? ¿Qué es eso wey? Le di like Porque si me hizo muy raro wey Yo si dije No mamá mi ¿Qué es ese?? ¿Qué es eso wey? Lamarizar No 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 Gracias por ver el video.